Cuando estamos haciendo las gestiones, algo bien importante que dijo el señor presidente de la república es que si hay un adeudo con Baja California, como lo hay, pues que simplemente él va a hacer su investigación y nos va a apoyar. Entonces eso nos da una esperanza porque ciertamente hablamos de 4.217 millones de pesos del año pasado que no nos llegaron en diciembre ya una vez que entró el señor presidente y su equipo y en la Secretaría de Educación nos apoyaron con 1.300 pero nos hace falta, ahí hay una diferencia importante para llegar a los 4.200 millones. Se está haciendo la gestión, el señor gobernador va a continuar yendo a México, su servidor también para ver otros temas en donde haya adeudos y que esperamos que esto se resuelva favorablemente pronto.